¿Qué héroes o villanos del universo de DC Comics quieres ver como personajes extra o DLC en Injustice 2? Hola a todos, mi nombre es Cain de Game Oxygen y creo que a las alturas del partido es muy claro que personajes aparecerán como jugables en Injustice 2 La lista de personajes filtrados resultó ser 100% cierta, ya sea para bien o para mal, por lo cual es muy posible que uno o varios de los personajes que querías utilizar no hayan entrado en el juego Sin embargo, aún queda un rayo de esperanza, se han confirmado que van a aparecer 10 personajes extra que aparecerán como DLC, uno de los cuales ya fue revelado y es uno de los villanos mas terribles de DC, Darkseid Además en la pagina oficial del juego, ya podemos ver el diagrama del roster completo, el cual tiene 38 espacios, como comentamos al principio, la lista filtrada resultó ser 100% cierta, por lo cual, de los espacios que en este momento ya tenemos ocupados, le agregamos los 4 personajes de la lista que faltan por aparecer Scarecrow o espantapajaros Black Adam Captain Cole Y The Joker Además de ello, ya sabemos que el primer personaje extra es Darkseid, lo cual quiere decir que nos quedan 9 espacios, por lo cual quedaría algo así Tomando esto en consideración, quienes podrían ser los personajes que llenen estos 9 espacios En este caso, he decidido poner mi lista de personajes deseados o wishlist, donde mencionare mis sugerencias para que aparezcan como personajes jugables y, en caso de que algún personaje nunca haya aparecido en Injustice, como se me ocurre a mi que podría pelear Sin mas, comencemos Sub-Zero En el primer Injustice, también tuvimos personajes DLC, 6 para ser exactos, y mientras que algunos de los personajes fueron grandes clásicos de la mitología de DC Comics, como Marshalman Hunter, Batgirl y Satana, el personaje mas popular de ese grupo, por lo menos en lo que a ventas se refiere, fue Scorpion de Mortal Kombat, la otra gran franquicia de los creadores de Injustice, así que no seria ninguna sorpresa que los desarrolladores buscaran repetir el éxito de ese personaje invitado, y que mejor que con el segundo personaje mas popular de MK, Sub-Zero, el cual, independientemente de todo, es un gran personaje, con un estilo de pelea muy reconocible y que seria fácil de adaptar al estilo de Injustice, solo combinando alguno de sus movimientos de sus 3 estilos de combate de Mortal Kombat X Queda en este lugar, porque pese a lo mucho que me gusta Sub-Zero, un personaje de Mortal Kombat terminaría utilizando un espacio que podría ser usado por otro superhéroe o supervillano de DC Comics Beast Boy Uno de los personajes mas solicitados desde el Premier Injustice era Beast Boy de los Teen Titans, un personaje que la gente conoce principalmente por la serie de televisión, pero que se ha mantenido por varios años dentro del gusto del público por su personalidad y habilidades Uno de los motivos por los cuales se suponía que no apareció en el Premier Injustice fue porque sus habilidades hubieran sido mas complicadas de animar que la mayoría de los otros personajes Después de todo, este juego emplea modelos en 3D para cada personaje, lo cual para hacerle justicia a un personaje que puede realizar tantas transformaciones de manera consecutiva, podría ser muy complicado y solo se vería de manera fluida en la animación de su supermóvil, sin embargo, repito, Beast Boy es un personaje tan popular que quizá los desarrolladores podrían buscar una manera de realizarlo, o, en caso de que técnicamente no sea posible hacerlo, esta la opción de Vixen, un personaje también bastante famoso y que puede canalizar las habilidades de los animales sin necesidad de transformarse físicamente en ellos Doctor Manhattan Probablemente uno de los estiles mas poderosos de los comics en general, y uno que ha ido creciendo en popularidad recientemente Una de las cosas que mas fueron solicitadas por los fans desde que se anunció en Justice 2, fue la inclusión del personaje de Watchmen, y para efectos prácticos, las opciones se reducían a Rorschach o Doctor Manhattan, al ser estos, los dos personajes mas populares y reconocibles del equipo, y, desde que mi favorito entre ambos es Rorschach, tanto por su personalidad como por sus habilidades de detective, estas habilidades, si bien son muy interesantes en los comics o en la película, no se reflejan muy bien a nivel jugado, es por eso que alguien como Doctor Manhattan tiene mas sentido en un juego de peleas, al mismo tiempo que también cumple con la demanda de los fans por representantes de Watchmen A nivel jugabilidad, prácticamente todas las habilidades y el estilo de pelea de Marsha Man Hunter, durante el primer Injustice, les servirían a la perfección, desde la teletransportación, los proyectiles y el cambio de tamaño, recordemos que después de todo es un personaje que prácticamente puede hacerlo todo, además de que también, se le podría crear un skin de personaje alterno de Martial Man Hunter y de esa manera podríamos tenerlos a ambos en el juego Starfire, uno de los personajes mas deseados por los fans, en muchos aspectos, y una de las que con seguridad merece un lugar en el roster, ella lleva mucho tiempo en los comics y tiene una enorme cantidad de seguidores, lo cual, estoy seguro, no tiene nada que ver con como la han dibujado ultimamente en los comics, claro… Pero, independientemente de cualquier otra cosa, la serie de los Teen Titans era extremadamente popular, principalmente por sus protagonistas y Starfire destacaba incluso a ella, tanto por su diseño como por su personalidad, y dado que realmente no hay demasiados personajes de los Teen Titans en Injustice, ademas de que hay muy pocas mujeres, seria increíble verla de nuevo y reconocer que no solamente es una favorita de los fans, sino un personaje que merece estar en el juego. En términos de pelea, lo mas probable es que tenga un estilo muy parecido al de Supergirl, pero enfocándose en otras áreas, haciéndola mejor a distancias medias y quizá que su habilidad única sea la misma que tenía Shazam en el primer Injustice, pero obviamente con fuego, que pueda aumentar el daño que hace así como a la velocidad que obtiene. Deathstroke, uno de los favoritos de todo el mundo y el personaje que mas pidieron ustedes en los comentarios por mucho. Este asesino, originalmente un enemigo de los Teen Titans, ha ido incrementando en popularidad e importancia tanto dentro de los comics como fuera, de hecho, habiendo sido unos personajes jugables en el primer Injustice, a muchas personas, incluido yo, nos sorprendió que lo dejaran fuera de la secuela para darle lugar a Deathstroke, pero es muy probable que el DLC sea la oportunidad perfecta para corregir ese error y regresarlo al combate. En cuanto a su gameplay, no creo que sea necesario hacer demasiados cambios del primer Injustice, ya que era uno de los mejores jugadores, aunque ciertamente unos ajustes de balance no le harían daño, ademas de que espero mejoren su habilidad única y también hagan mas espectacular su supermódigo. John Constantine Uno de los personajes que los fans mas amamos, pero que sin embargo, no se le ha permitido brillar tanto como debería. Incluso, pese a que últimamente se le ha visto más tiempo fuera de los comics, aún existe mucha gente que no lo conoce, y ya que Netherrealm está tratando claramente de hacer notar a personajes que no son tan conocidos, creo que sería el momento perfecto para traer a Constantine al frente de batalla. De hecho, a Constantine se le ha visto en el comic de Injustice, específicamente en el año 3, donde tiene un papel muy importante dentro de ese arco argumentado. Al final de ese mismo año, en el comic, se le ve desaparecer junto con su hija, sin embargo, ahora que ya no hay un superman en el poder, no hay nada que le impida volver, por lo cual existe una posibilidad muy importante de que este personaje pueda aparecer en el juego. En términos de gameplay, lo veo peleando de una manera muy parecida a Quan Chi de Mortal Kombat, usando hechizos para aumentar sus habilidades de manera específica, de hecho, John Constantine es realmente un peleador cuerpo a cuerpo, por lo cual tendría sentido verlo como un personaje de zoneo y con herramientas para mantener alejado a los personajes, además de que sería genial contar con otro mago en el juego para hacerle contrapeso a Dr. Fate, sobre todo, uno que tiene tanta personalidad. Red Hood Independientemente de quien seas, hay un personaje que parece estar en la lista de personajes DLC de todo el mundo, Red Hood, si, el estaba en la miniatura del video, así que estoy casi seguro que sabías que el sería el número uno. Quizá comenzó como un Robin más de la Batifamilia, pero es obvio que después de tantos años, el personaje ha evolucionado por su cuenta en la ultima década, convirtiéndose en un antihéroe extremadamente amado por los fans. En cuanto a gameplay, me gustaría un personaje que se manejara como Erron Black de Mortal Kombat, usando dos pistolas para mantener al oponente a raya, pero con una mezcla de habilidades acrobáticas que le permitan acortar distancia con el oponente y luchar cara a cara, para, de esa manera, tener un poco mas de diversidad entre los personajes de Batman, yo me lo imagino algo asi como una fusión super metal, entre los estilos de pelea de Nightwing y Deadshot, pero, pelee como pelee, definitivamente somos varios los que lo queremos en un juego. Que te parecio, que personaje te gustaría que entrara en el juego como DLC y como se te ocurre a ti que podría ser su estilo de pelea? Déjamelo en los comentarios junto con cualquier sugerencia o idea para un video y por favor, dale like a este video, compártelo con quien tu creas que le pueda interesar, sígueme en mis redes sociales y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para apoyarme, adiós